¡Qué espalda, guarín! ¡Bajo en la leche! ¡Qué espalda, tío! ¡Aquita, que me encantó! A retomarlo donde lo dejamos, ¿no? Hombre, por supuesto. Hay que darle todo. Y empezamos. Hay que darle todo. Vamos a darle cera ya. Bueno, canallas, ya estamos aquí otra vez a pie de cañón. Vamos a continuar con la T de Portugal, donde lo dejamos. Los arribes del Duero. Y nada, ya tenemos aquí a la niña de Juan, la Jusbarna. Ya está aquí ya a tope de power. Y la canallona, que también está... Ya os comentaré, porque le he hecho alguna modificación a la canallona. Alguna modificación técnica en JM Sport, en León. El distribuidor de Kawasaki. Tu taller de confianza. Mira, de Kawasaki has habido esto. Y también he cambiado la configuración del equipaje y la de mi equipación personal. Ahí también, gracias a la colaboración de RM Motos. Así que ya os comentaré después, cuando tengamos más tiempo, porque acabamos de comer aquí en... ¿Cómo se llama este pueblo? En... En... En Lumbreras. Lumbreras. Estamos en Lumbreras. Restaurante, Rincón El Charro. Si venís, tienen un menú estupendo, pero pedís el vino, porque si pedís cervezas, os cobran las cervezas aparte. Así que, tenemos el flow a tope. Vamos a empezar, vamos a arrancar. Y vamos a aprovechar lo que nos queda de tarde para darle candela de la buena. Bueno, esta segunda parte de la TED, amigos, tiene sorpresa, porque además vamos a acampar. La aventura, la aventura no tiene límites. Así que, vamos ya. Vamos a ello. Bueno, acabamos de entrar en Portugal. Ya estamos en Portugal. Estábamos prácticamente al lado. Qué puente más chulo, ¿no? Ahí, totalmente industrial. Está guapo. Vamos a ver. Y aquel también está muy chulo. Vamos, mola. Bueno. Pues para allá vamos. A ver, a ver, a ver. Bien, ya estamos en el track. Perfecto. Bueno, ese tramo es de carretera. Vamos a ver. Parece que estas carreteras están muy chulas, porque están bien asfaltadas y tienen unas curvas ricas, ricas, ricas. Bueno, esto ya empieza a ponerse. Seguro empezamos. A ver si vamos bien por aquí. Yo creo que sí. Pero, joder, esto está poco transitado, ¿no? Bueno, empieza ya divertido, sí, señor. Bueno, vamos. Ok, guanchicha. No, 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 no. Eh, empieza lo caliente. Vamos para allá. A ver, aquí despacito y buena letra. Joder, madre mía. Este tramo da la risa. Vámonos ahí. Bien. Bien. ¿Y ahora? A ver si ha caído. No. A ver, escucho. Ya empezamos picante, picante. Bueno. Esto sigue, joder. Nada más empezar. Toma. Bueno, bueno, bueno. Qué divertido. Aquí estás. Pero esto es un par de sorpresas de nada. Se empezaron. Toma. Uf. No desvayamos de ahí. Bueno, bueno, bueno. Este tramo ha sido de los picantes del trayecto. Sí, señor. Qué guapo. Qué guapo. Me ha dejado sofocado, pero qué guapo. Espérate, que esto todavía se puede poner peor. O mejor. O mejor. Mejor dicho, mejor. Muy técnico este rat. Este trocín. Bien. Qué divertido ha sido. Dios mío. Ha estado guay. Espectacular, chavales. Pues parece que lo de haberle puesto el piñón con un diente menos se nota. Va más alegría. Va más alegre la moto. Ah, me ha dejado las manos cansadas ese tramo. Bueno, aquí viene. Más. Más piedra. Bueno, pues esta ya. Mira por arriba. No, yo lo... La bolsa. La tiene te escogada entera. Algo. Te la ha machacado. Vamos a ver cómo la podemos arreglar. Bueno, hemos tenido el primer percance y es que la bolsa de Juan se le ha caído hacia este lado y la rueda se la ha comido parte de la bolsa y le ha roto al pobre los pantalones nuevos que tenía el pantalón nuevo. Así que esto solamente quiere decir una cosa, Juan. Que no podemos ir de civiles. Hay que estar noche y día en moto. Nada, está bien ahora, yo creo. Bien amarradica. Ahora hay que cargar las todas en marcha. A ver por dónde va la pistica. Yo no sé todavía si me gusta más este o me gusta más el Wikiloc. Bueno, uno a lo que está más acostumbrado. Me tengo que acostumbrar a este. Allá estamos. Vamos, esto se nos empieza a poner gracioso. Guau, qué chulo. No veo el track, tengo que subirlo un poco más. A ver, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Bien. Era demasiado bonito, se nos ha puesto a llover. Ahora fui yo el que perdí la bolsa. La bolsa azuleza que lleva atrás el chubasquero y la comida, Dios mío. Pues llevo las galletas dentro para desayunar mañana. Voy tocando con la suspensión, haciendo topes con la suspensión trasera todo el rato. Tengo que apretarla. A ver si encuentro un taller que tenga una llave del 32, una llave plana y la apreto. Va haciendo a tope cada vez que pilló un bache fuerte. Bueno, pues acabamos de tener un percance que no lo grabé porque no iba grabando. Y es que en la última curva, en un camino así normal, se le fue la rueda a Juan y se ha hecho daño a la rodilla. Así que, bueno, vamos a ver qué le ha ocurrido. A ver si llegamos a un sitio que tenga un centro de salud y por lo menos que le miren. Porque la rodilla es muy delicada. A ver si solamente es el impacto. Dice que le giró, que notó el clac además, un clac. O sea que, no sé, no va a runta bien. Qué pueblo más bonito es este. Ahora mismo no sé dónde estaremos, pero es un rato chulo. Este tramo ya de pistas, que yo creo que ya estamos en la sección 2 hace ya rato, muy sencillas, muy fáciles. Hago una cuestina de picante, con piedra y tal. Hemos visto pasar cuatro GS. A ver, a ver, mira, estas son las amigas de la GS. Ahora me marca para allá. Espera. ¿A ti para dónde te marca? ¿Por ahí? ¿A la izquierda? ¡Sí! ¿Esta por aquí? Sí, por aquí es. Vale. Vaya, 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 vaya. Un rato picantón. ¡Epa! ¡Hostia! Está roto, 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 roto. ¡Guau! ¡Cómo se nota el piñón! ¿Era por aquí arriba? Sí, yo creo que sí. Arriba, arriba, arriba. ¡Uy, cómo lo vi! ¡Ja, ja! He estado a punto de irme al cielo. A ver aquí. Mirad. Ahí ha estado Juanín. Bien, bien. Ese trama ha sido picante, picante. ¡Uepa! Si antes estoy diciendo que el tramo es fácil, pero bueno, tampoco es el único tramo que hemos pillado. Bueno, antes pillamos también otro con muchos escarrones, pero bueno, tampoco ha sido desvícil esto. Bueno, aquí estamos pasando por zona de vacas y toros que se nos quedan mirando, como diciendo. Y estos, ¿y estos dónde van? No hacen más que molestarnos. A ver, estoy mirando a ver si dejo algo. A ver. Ah, ahí sigue. Que antes perdí el equipaje. Bueno, pues nos vamos a un hacer noche. Al final hoy, claro, está el patio como para acampar, con lo que se contiene en la rodilla a Juan. Bueno, este último tramo está siendo muy divertido. Tiene bastante arena y muchas piedras y tal, muchos peldaños. Y la verdad que está muy bien. Objetivo de hoy. Vamos a ver si llegamos, hemos encontrado un hostal o una pensión o no lo sé, un hotel, aquí a 21 kilómetros. El objetivo es poder descansar hoy y mañana ir a guarda para que le vea el médico a Juan. Por lo menos a ver si le pueden hacer unas placas. A ver qué tiene. A ver si está bien y si es grave, puede seguir o no puede seguir. Bueno, también es verdad que... ¡Epa! Vaya leche que ha pegado. A ver si le duele o no le duele. Ahora decía Juan que ya le está doliendo más. Claro, se le está enfriando. Se le está enfriando y se le está pasando el efecto del nolotil. Y eso que llevo nolotiles y llevo calmantes, por si acaso. Bueno, esto es espectacular. ¡Qué chulo! Los cuatro que vimos antes con las GS, joder, van como con los maletones y tal. Y pillamos una cuesta saludante y ya no les vimos detrás. Yo creo que dieron media vuelta y se fueron por la carretera. Hombre, para GS... Hombre, yo no digo nada porque después, oye, hay gente que es la leche. Yo no lo haría ni con la 850, menos con una 1250, una más grande y encima con las maletones. Pero bueno, que yo no lo haga no quiere decir que no lo hagan otros. Yo, a fin de cuentas, soy un novato. Pero bueno, yo creo que se dieron la vuelta. Bueno, estamos aquí con... ¿Cómo se llama el sitio este donde estamos alojados? ¿El pueblo o el sitio? Las dos cosas. Mulagueta, el restaurante Mulagueta. Ah, restaurante Mulagueta. Y el sitio es Vale da Mula. Vale da Mula. Y nada, nos hemos levantado y... Bueno, yo he dormido bien, pero aquí el compadre está con la pierna, esa rodilla saludante. Se ha puesto una venda y a ver hoy si... ¿Qué hacemos? Habrá que ir a que se la miren en algún sitio. Mirad que... Bien, el desayuno empieza bien, ¿eh? Fruta, salido la... Muy amables, ¿eh? Podéis venir aquí. Además, fijaros que tiene el sitio de sobra para aparcar las motos. Ahora os enseñaremos dónde vamos a aparcar las nuestras de detrás. Muy discretas, muy bien. Y genial. Y barato y... Bueno, bonito y barato. Nos han cobrado 37 euros por una habitación de dos camas. ¿El desayuno está incluido? No, sí. Yo creo que no. No lo sé. Pero bueno, bien. Y ayer un bacalao para la cena, estupendo. Así que prepararemos, desayunaremos, prepararemos unas motos y os contaremos la batalla de ayer. ¿Qué fue batalla? Que fue batalla. A lo poquito que duró. Y lo que vimos. El reputito que dio. Bueno, amigos. Os voy a presentar a Andrea. Estamos en la localidad de... Valedamula. Valedamula. Y es decir... Hotel Mulagueta. Hotel Mulagueta. Sí. Si paráis y os toca por aquí, ya sabéis que el track os va a traer por aquí. El sitio es fantástico. Ya os enseñé antes que tenéis sitio para aparcar las motos. Súper tranquilote. Se duerme fabulosamente bien. Ahora os enseño la habitación. Y se come rico, rico, rico. Ayer nos pusieron un bacalao que tela marinera. Y un minito blanco que todavía... A ver cómo vamos hoy. Y Andrea y... ¿Y tu marido? Sí. Antonio. Antonio. O sea, atiende estupendamente bien. Además, ayer nos llamaba la atención que... ¿Estamos en Portugal? ¿Estamos en Portugal? Sí, frontera. ¿Todo el mundo hablaba español? Estamos aquí a un kilómetro de un pueblo que se llama Aldea del Obispo. Aldea del Obispo. Pues ya sabéis. Os dejo la ubicación aquí abajo, junto al track, para que lo echéis un vistazo. Y un sitio muy, muy, muy recomendable. Os diría que casi parada obligatoria. Pero bueno, eso ya es función de cómo os vaya el trayecto y dónde os pillé para parar. Pero si os pilla por aquí, no dejéis de parar, porque el sitio es una pasada. Descansáis, fenomenal. Os voy a enseñar un poco la ubicación y las habitaciones, para que las veáis. ¿Vale? ¡Au, vaya! Bueno, ¿eh? Mira, mira aquí. A ver si... Vale, nos va a dar un poco la luz para que veáis. Mirad qué chulo, ¿eh? Qué barandilla más guapa. El sitio es muy... Se respira mucha paz. Y mirad, ahora os enseño la habitación. La habitación fabulosa, ¿eh? Muy bien. Realmente bien. Cómoda, muy limpio, muy confortable, muy nuevo todo. A ver que ahora hay poca luz. Bueno, la habitación la veréis hecha un cromo ahora, porque acabamos de... ¿Veis? Con su tele... La verdad es que... Muy bien. Los baños... Espectaculares. Y bueno... Y lo que más nos importa a nosotros, que es también la seguridad de nuestras motos. Como podéis ver, tiene entrada por dos sitios. Y aquí tiene esta pequeña terracita, que es un sitio súper chulo. Para tomar el café link cuando llegáis cansados. Y nos ha dejado meter las motos hasta aquí. O sea, que bajo techo y muy seguras y muy bien. Así que nada. Restaurante de Mulagueta. Aquí en el track. Os dejo la dirección. Andrea y Antonio. Preguntéis por ellos. Si tenéis que llamar para reservar o lo que sea. Muy buenos. Venga, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.